Por favor, Eugenio, tenemos una pasadita por encuesta, ¿no? Ya, a ver, póngame alguna encuesta, muchachos. A ver, ¿qué pasaría si hubiese primaria en la derecha? Primaria en la oposición, ¿cierto? Primaria de Chile. Vamos, demócrata y amarillo. Evelyn Matei, 72. Rodolfo Carter, 22. Jimena Rincón, 5. Ahí está. Esta pasaría en la primaria de... Oficialismo. A ver, oficialismo. Ahí está. Carolina Toa, 41. Camila Vallejo, 36. Tomás Vodanovic, 16. No sabe, no responde. Ah, Carolina Toa estaría como punteando. Y Vodanovic por los palos. Ojo que si Vodanovic... Voy contigo, Pancho. Ojo que si Vodanovic te clava a 70 puntos, se embalentona. A ver, Pancho. Yo voy a hacer un análisis. Él lo negó, que te volví en la mente. Dijo por mi modo que voy a hacer... Es como Marcela Cuyo. Marcela Cuyo te mete 80 puntos y va de candidata. Claro. Sorry. Déjame quedarme con lo que fue la primaria de Chile Vamos porque es la que da cuenta de lo que estamos viendo hoy día respecto a lo que van a ser las primarias presidenciales. Y la verdad es que las primarias municipales, al menos nuestro sector, primero le ayudó de comer al panel del frente porque nos van a reventar por las peleas, por lo dicho del senador Sandón. Y la verdad es que hay que tener un poquito de autocrítica también como sector y asumir esa crítica por parte del panel del frente porque tenemos que cambiar esas actitudes. La verdad es que en la primaria del fin de semana, el domingo anterior, hubo un gran ganador y un gran perdedor. El gran ganador sin duda fue Robolfo Carter que se impuso con su candidato a la Fioria a 13.000 votos, duplicó el candidato del Partido Comunista y se embalentonó y dijo, compadre, voy a pelear en la primaria de Chile Vamos, el hijo a Abel Matei y le voy a ganar. Upa. Y en una semana subió cinco puntos en la encuesta de la Academia y lo que es la interna de Chile Vamos. Eso le da un despegue que no lo habíamos visto y va a ser interesante analizarlo. Pero hay un gran perdedor. Y ese gran perdedor tiene nombre y apellido. Y se llama Manuel José Osandón. Si el senador Osandón hay que decirlo con todas sus letras, yo creo que está muy equivocado. Y espero que rectifique porque está levantando un candidato que nace muerto. Y ese candidato que nace muerto es su sobrino, concejal de la comuna. Y senador, se ve feo. Se ve feo que hayamos hecho una primaria como sector en Chile Vamos, en Puente Alto, donde se levanta una carla rubilar y usted públicamente haya salido a decir que la primaria de Chile Vamos era ilegal, ilegítima. Ilegítima. Trucha. Dijo que era trucha. Usted llamó a no votar en la primaria. Y lamentablemente para los intereses de usted, es que yo creo que usted cualquier momento va a dejar caer a su sobrino. Yo creo que usted va a reflexionar. Yo creo que está entendiendo que esa candidatura de Felipe Osandón nace muerta. ¿Y sabe por qué? Porque fueron sus vecinos de Puente Alto los que hicieron que Carla Rubilar sea la candidata más votada en la historia de las primarias. 19.000 votos. Que sea Carla Rubilar, la que hoy día tiene más votos que cualquier concejal de la comuna de Puente Alto. Pero salgamos de la interna de Puente Alto. Pero muchachos, salgamos un poquito de la interna de Puente Alto. Vamos a la grande, ya salgamos de Puente Alto. A ver, Nico Preus. A ver, póngame la anterior, por favor, Euge. Porque fíjese que Nico Preus, si no me equivoco, la semana pasada estaba pidiendo juntarse como con Demócrata, ¿o no? Y con Amarillo, después de que habían echado a Jimena Rincón, a Ignacio Walker, a Chahín, ¿o no? No, no, lo que yo dije fue lo siguiente. ¿Cómo lo que dijiste? Lo que yo dije fue lo siguiente. Le escribieron mal, entonces. Probablemente hay un gran acuerdo en que los años de la concertación han sido los años más beneficiosos que ha tenido el país desde el retorno a la democracia. Y esos años se construyeron en base a un acuerdo que se llamaba Concertación de Partidos por el No, y que luego, obviamente, llegó lo que fueron los cuatro años maravillosos de la concertación. Y esos cuatro años, esos cuatro periodos, perdón, se construyeron en base a un acuerdo del PS, PPD, Radicales y Demócrata Cristiano. A lo que yo he llamado es a volver a ese acuerdo. Lamentablemente, hay gente del Partido Socialista, del PPD, que prefiere un acuerdo con el Frente AP y el Partido Comunista. Y en ese escenario, lo que yo dije fue, busquemos un acuerdo desde Demócrata, Amarillo, sectores del PPD, sectores del Partido Socialista, que pueda reconfigurar este acuerdo que es la concertación. Porque la concertación tiene una gran gracia. La concertación generaba crecimiento, pero a la vez generaba igualdad. Tenía política expansionista, pero a la vez seguridad social. O sea, tenía prácticamente todo lo bueno de lo que menciona Chechurán y los modelos económicos suecos, etc., etc., y al mismo tiempo se hacía cargo de los problemas de la desigualdad en el país. Eso no lo está haciendo este gobierno. Este gobierno es refundacional, tiene proyectos extremos... Pero la democracia cristiana no salió a defender el legado, ¿no? Perdón, ¿qué legado? Nico. El legado de la concertación. Sí. Pero por supuesto que sí. Nosotros hoy día no somos parte de este gobierno. Nosotros tenemos un acuerdo electoral con este partido, con los partidos, obviamente, de gobierno, como también lo van a tener probablemente Renovación Nacional, Evópolis, sectores que no piensan... Pero usted es que se le hará el tribunal al presidente Eduardo Frey. No, no, sectores del partido, como hay en todos los partidos. Pero el partido institucionalmente, por supuesto que no. La mayoría de los demócratas cristianos votaron rechazo en el primer plebiscito constitucional. La gran mayoría. ¿Por qué se dividieron con demócratas justo ahí? A ver, a ver. Espérate, se dividieron con demócratas justo ahí. En el proceso constituyente. La democracia cristiana con demócratas se dividieron justo para el proceso constituyente. Salió Jimena Rímpord, Inácio Walker. O sea, iban en rechazo y otro apruebo. ¿En la democracia cristiana iba a pedir apruebo? ¿Cuál es el punto, Mara? No entiendo el punto. ¿Estás mintiendo? Espera, es que no sé si me entiendo, pero... ¿Tú dijiste la mayoría de la democracia cristiana votó a prueba? Es evidente, amigo. Hace dos semanas, tú estabas en este panel criticando profundamente a Gabriel en parte, a demócratas, que les decías que eran de derecha en este panel, y tú tratando de Gabriel en parte, que eran todos unos fachos vendidos. Y resulta que este fin de semana, porque te la volaron, porque eso es lo que hicieron, se pusieron todos de acuerdo para volártela a la democracia cristiana, y te reventaron en la urna. Ahora te das cuenta de que quizás tu pacto electoral... Chuta, no es con el Frente Amplio y el Partido Agüita, porque perdí un par de elecciones. Y ahora te cambiáis la chaqueta, estilo Gabriel Boric, te da vuelta el discurso, y le empezáis a pedir agüita al Partido Demócrata y Amarillo, cuando lo habíais criticado durante todo este tiempo. Lo que yo estoy haciendo... Eso se llama deshonestidad. Compadre, 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 compadre... Y yo creo que tú eres un tipo valido, escuchemos, Nico, se entendió, se entendió. Y yo estoy diciendo, y lo que he planteado es que nosotros tenemos que volver a los valores de la concertación. Perfecto. La concertación tenía valores muy claros, crecimiento con igualdad. Y ustedes lo perdieron un poquito. Y lo perdimos, porque efectivamente hicimos cosas mal. O sea, en cuatro periodos presidenciales obviamente se hacen cosas mal. Y entonces qué pasó en los sectores más jóvenes de la concertación, que son hoy día todos los del Frente Amplio, hijos del mundo de la concertación, empezaron a criticarnos. Y la concertación tuvo miedo, se puso colorada, déjame terminar, se puso colorada y entonces no se quiso hacer cargo de su legado. Y obviamente abdicamos ante sectores refundacionales, que son los que hoy día gobiernan el país a través del Frente Amplio y del Partido Comunista. El llamado que yo he hecho es a levantar nuevamente los valores de la concertación, que son valores de centro y centro izquierda, y que le dieron estabilidad y crecimiento. Pero ya no aprobó este buen chumilla. ¿Qué dicen todos ellos? Nicolás, tu puña es muy buena. Ellos están obviamente por levantar la concertación. Ellos fueron parte de lo que se convirtió en la concertación. Nicolás acaba de decir, abdicamos frente a sectores refundacionales. Yo creo que eso es muy honesto y es muy bueno que un demócrata cristiano lo deje. La democracia cristiana abdicó frente a sectores refundacionales. Esa es la situación que tiene hoy día a la de ser donde la tiene. Déjame hacer una conexión, porque en el fondo, a ver, yo comparto un pedazo del diagnóstico de Nicolás que tiene que ver con que efectivamente la razón por la cual le fue bien a la concertación en los primeros años tiene que ver con lo que decía el Checho, tiene que ver con el modelo. Un modelo, partamos por la base capitalista. Ya que este presidente actual quería acabar con el capitalismo, pero no sabía por qué modelo, porque no conoce, no sabe economía. Entonces, además, espérate, en un modelo subsidiario, que tanto critican, pero que los hizo crecer y los hizo desarrollar un modelo social también. Entonces, dicho eso, la concertación y este pacto que tú quieres armar empezó a flaquear con Michel Bachelet, que con la reforma tributaria destruyó la economía, con la reforma educacional destruyó la educación. Y ustedes también cedieron en ese sentido, partieron cediendo con Michel Bachelet y después le entregaron, pero los pantalones, le entregaron todo al Frente Amplio del Partido Comunista por tratar de llegar al poder. Eso es lo que tiene la concertación, se entregó. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? ¿Qué es lo que vemos hoy día? ¿Quién de la ex concertación real, excepto Bachelet, que es el principio de la debacle, está en las encuestas? Nadie, porque no han tenido ninguna capacidad de defender nada de lo que han hecho en los últimos 30 años. Entonces, en las encuestas, para usted aparece Bachelet, aparece Toá, que en el fondo es como el caballito de batalla, Gabriel Boric, Camila Vallejo, no tienen a nadie. Diferencias presidenciales espontáneas. Hay nadie que represente el crecimiento del país y tienen a los refundacionales. Sí, esto es espontáneo. Aparece Carter, aparece Johannes Kaiser, Daniel Jaue, Franco Parisi, 20 Matei, 14 K, 6 Bachelet, 3 Toá, 13 Vallejo, 2 Parisi, Jaue, aparece Jaue, mete 2, 2 Johannes, y 1 Rodolfo Carter. ¿Tengo que ir al Marketplace o no? A ver, Fidel y Giovanni. Quiero responderle a Mara con el mayor de los respetos a su planteamiento, pero dijo cosas que son inaceptables y que no podemos tolerar. Todo inaceptable, ¿verdad? Que Michelle Bachelet destruyó poco menos la educación. Yo le hago recuerdo a ella. Reforma educacional. Por supuesto, pero hubo cosas maravillosas en educación, pues, Mara. ¿Conoces la gratuidad de la educación tú? ¿La conoces? ¿Sabes cuánta gente que no podría educarse está educándose en las universidades? ¿Sabe que hay universidades regionales como la nuestra de Los Lagos que el 70% de los alumnos que no tendrían ninguna posibilidad de ser profesionales están estudiando en esa universidad? Como en muchas... Hasta yo me lo he dicho. ¡Búsquelo! Con todo respeto. ¿Sabe por qué se lo digo? Se lo digo con todo respeto. Estoy en la Comisión de Educación y tengo plena claridad de los datos. Pero, senador, se lo digo con todo respeto. ¿Verdadero? El 70% de la gente que no se puede educar ante la prepotencia. No es que hoy día se esté educando. Voy a defender el legado de Bachelet ante la prepotencia de los que creen que con ellos nace la política y si ustedes tuvieron también gobiernos con muchas dificultades. Pero no venimos a este programa a sacarlos en cara porque creemos que los temas de debate deben ser cómo construimos un mejor país para adelante que va a subir los precios de la electricidad que seguramente a Mara no le van a afectar pero le van a afectar a millones de chilenos que van a ver sus hogares con las luces por las nubes, con la benzina por las nubes. Entonces, por lo tanto, hablemos de seguridad, de los temas que hoy día preocupan a los chilenos. Pero venir a destruir el pasado... Pero, 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 pero... Es que, espérate, no podemos hablar de política pública sin hablar de las malas reformas que se han hecho y sus consecuencias. Porque así como ustedes plantean reformas tributarias ahora o, ¿cómo se llama el acuerdo? Pacto, para seguir robando la plata a los chilenos. O lo mismo con el tema de las pensiones. Si no entendemos las consecuencias graves que pueden tener malas reformas, estas conversaciones no sirven de nada. Yo, bueno, yo quiero ir al tema de la derecha y de izquierda y hay que condenarlas cuando sean de derecha y de izquierda. Hay que evaluar las políticas públicas con sus resultados. Eso estoy diciendo, senador. Quiero ir al tema del análisis de la encuesta presidencial que me parece relevante. Pero yo quiero decirle al senador Espinoza, con todo respeto, que decir que el 70% de los chilenos que no pueden ir a educarse en la educación superior hoy día pueden gracias a la... No, 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 me entendiste mal entonces. ¿Cómo fue entonces? Dije que la Universidad de Los Lagos tiene su 70% de matrícula son alumnos con gratuidad. Eso es otra historia, ya. Porque yo quiero decirle, y perdón la autorreferencia, pero en mi época, yo esta historia la he contado mil veces, mi padre era taxista, mi madre era dueña de casa, no había ni un peso para la universidad. Y yo estudié con crédito universitario, que pagué como todos los chilenos. Y ya en esa época, principio de los 90, ya se podía acceder a la educación superior. Pero quiero ir al análisis de la encuesta presidencial. Si no, rápidamente. Mira, fíjate, la suma de Michelle Bachelet con Carolina Toa y con Camila Vallejo no llega ni siquiera a la votación de José Antonio Castro. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí yo suscribo lo que decía mi amigo Checho Irane. Es verdad que corren vientos a favor de la derecha, pero también suscribo lo que decía Checho en cuanto a la autocrítica. No hay vientos favorables como decía Seneca si no sabes a qué puerto te diriges. Y yo creo que eso puede estarle ocurriendo también a la centro derecha. Por eso yo decía adelante y ya en el análisis de fondo que primero, senador Osandón, yo no lo critico. Yo creo que usted es un personaje, digamos, que ejerce su rol y no tiene como el pensamiento en el proyecto político que tienen otros partidos políticos. Porque de eso se trata. Acá lo que vemos son liderazgos unipersonales, son estrellas del fútbol, digamos. Está Mbappé, está, qué sé yo. Messi. Messi. Ronaldo. Pero acá, detrás de cada una de esas figuras, salvo José Antonio Kass, no hay un proyecto político que la ciudadanía vea con claridad. Yo no digo que José Antonio Kass vaya a ser el próximo presidente de Chile. No, el 14-20 está media pillada también. Yo no digo eso. Lo que yo estoy diciendo es que acá hay un proyecto político claro y los demás son candidaturas que la gente estima aptas, digamos, para desarrollar un gobierno y ojo Giovanni con voto obligatorio, ¿qué puede pasar? Ojo con voto obligatorio. Ya, tengo que ir al Marketplace y a la vuelta, muchachos. Tengo un invitado, tengo un invitado muy importante porque mañana es un día clave. Va a estar junto nosotros el Teniente Crespo. Mañana se dicta un veredicto de un episodio, corrígeme, busquen, sucede el 2018 para el Día del Joven Competente. Mañana es el veredicto, va a estar conversando con nosotros y cómo puede impactar ese veredicto en lo que viene después con el caso Gatica.